Y vieja, podemos hablar, ya los niños se han dormido, así que deje el tejido que te vas a equivocar. Que hoy te quiero preguntar por qué motivo las madres de la mañana a la tarde amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo. ¡Ah, cuando venga tu padre! Y con tu padre de aquí y con tu padre de allá, resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados. Y yo, que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo por bienvenida una lista de acusados. Tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme. Lo mismo que hacía mi padre cuando escuchaba a mi vieja, que entraba funciendo las cejas apoyando a esa fiscal. Que en medio del temporal se erigía de censora, lo mismo que tú ahora, que siempre me dejas mal. Si los perdono, que ejemplo, así es como los educo. Si los castigo, que bruto, no tienes sentimientos. A mí, a mí, a mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí, que me paso todo el día pensando jugar con ellos. Yo sueño llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza, el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, ¡ah, cuando venga tu padre! No quiero encontrar culpables, quiero encontrar alegría. Que no me uses de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba, él llegaba y te aseguro que terminaba las risas. Y en lugar de una caricia o de hablarle como a un amigo, lo miraba compungido presuntiendo una paliza. Y el pobre que me entendía sacudía la cabeza, escuchando con tristeza lo que mi madre decía y que él de sobra sabía. Que con esto no se puede, que me ensució las paredes, que la calle, la pelota, que trajo muy malas notas y me saca canas verdes. A la cama sin comer. Mi madre, aburrido, me ordenaba. Mi madre me consolaba y yo lo culpaba a él. A él que había llegado recién de trabajar tan cansado y ya lo había amargado con todas mis travesuras. Yo era una criatura, pero nunca lo he olvidado. Los hijos, los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia a su íntimo sentir cuando nos toca vivir a nosotros su problema. Si mi padre supiera que hoy lo comprendí. ¿Y por qué nunca me dijo del modo que me quería? Si hoy yo sé cómo sufrí al ver enfermo a su hijo. ¿Por qué me miraba fijo el primer pantalón largo y sé que me habrá besado cuando yo estaba durmiendo? Hoy que todo lo comprendo. ¿Por qué no estarás ahora, ahora para abrazarte bien fuerte, viejo lindo, y ofrecerte mi cariño a todas horas? ¿Ves a tu hijo que llora? Pero llora con razón, porque te pide perdón al pensar en esos días en que ciego no veía que eras todo corazón. Pero, deja mi reina que llora, es tan lindo desahogarse. Vamos, vamos a ver lo que hace nuestro futuro señor. Mira esos pantalones, cubre un poquito a la niña. Sí, ya sé, no me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Ven, acuéstate, rezongona. Mañana será otro día.